Tú, no la mente Y yo, solo quiero que la pases bien Baby dime cómo hacemos Si después de aquí nos comemos Ya hemos hecho de todo Terminemos este trajo y vámonos callados A nadie le contemos Y es que tú me dañas la mente Y yo, solo quiero que la pases bien Baby no pares de moverte Mueve cintura, si tú me dejas Contigo yo quiero perderme Pa' hacerte locura, si me deseas Baby no pares de moverte Mueve cintura, si tú me dejas Contigo yo quiero perderme Pa' hacerte locura, si me deseas Escapadito sin que nadie nos vea Contigo sabes que yo voy pa' la que sea Aquí hace frío pero dormimos sin ropa Yo te caliento como un traguito a la roca Y yo quiero comerte desde el día en que te vi Pa' que en la mañana toda tu ropa huela a mí Deja lo que fluya, que todo fluya Lo que aprenderé en la lengua que me importa es tuya Química, que yo tenemos Química, si no comemos Eso hay que ver para creerlo Y estamos high, high, baby sin prenderlo Baby no pares de moverte Mueve cintura, si tú me dejas Contigo yo quiero perderme Pa' hacerte locura, si me deseas Baby no pares de moverte Dime sin cura, ey Si tú me dejas Contigo yo quiero perderme Pa' hacerte locura, ey Si me deseas Si me deseas Podemos ser los ricos Escuchando un par de temas de odisea Quiero repetirla Aquella noche donde sea Mi amor, tú te ves tan hermosa Hasta cuando peleas Sin curro, no hay nadie más Ninguna como tú Pantalleta en la boca No baja la actitud Yo me la paso de revés pa' Puerto Rico Una noche soñando que lo estamos haciendo ricos Tú, roba mi noche Hoy lo hacemos, después no respondes Quiero llevarte a Venecia, después vamos a Londres Baby dime cómo hacemos Si después de aquí nos comemos Ya hemos hecho de todo Terminemos este trajo y vámonos callados A nadie le contemos Y es que tú Me dañas la mente Y yo Solo quiero que la pases bien Ozuna Ozutochi Tini Dímelo baby High music, high flow Let's see High alquímico Yeah Ja